Ay, ya estoy chata de ordenar estas cuestiones. Hello, gente bella y no tan bella. No sé en qué parte vamos ya, en las 5 creo. De ordenando mis cosplays. Espero que esta ya sea la última, estoy viendo que me quedan menos cosas. La mayoría de los cosplays que me quedan son los cosplays que vienen en bolsita, ya no tantos en colgadores. Así que todos estos cosplays van guardados en el baúl. Y los que iban colgados alcanzaron todos. Espero que el fierrito resista así. Así que sin mucho preámbulo voy a empezar a mostrarles. Porque de verdad ya quiero puro terminar con esto. Y voy a empezar por uno de mis favoritos. Curiosamente no es uno de los más cuáticos. ¿Quién es? Ay, este personaje sí que es difícil. Yo sé que es muy poco conocido. Pero es uno de mis personajes favoritos de mi adolescencia. PlayStation 2, Space Channel 5. ¡Ulala! Left, chu, right, chu, left, chu, chu. ¿No? Bueno, este es el cosplay de la reportera espacial Ulala. Del canal espacial 5. Un jueguito de Play 2 que se trataba de bailar. Para salvar el mundo. ¿Conocen estos juegos que son como de batalla de baile? Donde el que baila mejor hace más puntos gana. Esa es más o menos la dinámica de este juego. Con un personaje súper kawaii que baila música medio funk. Medio ochentera. O setentera quizás, no sé. La cosa es que yo amo a Ulala. Marcó una de las pocas partes lindas de mi adolescencia. Y Ulala tiene un montón de trajes. Este es con el que aparece primero en la segunda parte. Pero tiene un montón de trajes. ¿Qué les cuento? A ver, está hecho de látex. Esto de aquí es un adhesivo de PVC. No, ¿cómo se llama? Vinilo adhesivo. Ay, no sé. Bueno, este tipo de cosas las hace la Yuki. Si quieren contactarla para que les haga algún tipo de diseño así en vinilo, les voy a dejar su Instagram ahí abajo. Y este traje es la mezcla perfecta de látex con la me. ¿Ven? El brillito metálico y el brillito plástico. Ay, me encanta, me encanta. Ay, no sé. Me encanta Ulala. Me encanta la música del juego. Busquen ahí en YouTube algunos videos del juego. Space Channel 5 para que escuchen la música y se entretengan. Acá están sus accesorios. Se lleva unos tanques de oxígeno. Y ahí. Bueno, cuando están sujetos en mi espalda se afirman mejor. ¿Qué más tenemos aquí? Su micrófono espacial. Y su pistola espacial. Ni se nota que iban a juego, ¿no? Bueno, ya. Estos dos así eran un par de maracas. De estas maracas. Y todos los adornitos están pegados con Agorex y son de goma eva. Yo sé que este no es un personaje muy conocido, pero yo le tengo mucho cariño. Así que por eso se los muestro con tantos detalles. Ya, siguiente. Uy, parece que nos lanzamos con un cosplay medio acuático. A ver quién reconoce este personaje. Esto va así. Otro de esos cosplay con los que me preguntan mucho. ¿Me veis? Sí, te veo. ¿Ves esa ranura ahí? Por ahí te veo. Ange Womon. Digimon. Adventures. Me encanta mi inglés. Tenemos su casco y todo el cosplay está aquí. Bueno, empecemos por la base. Lo que es el traje en sí. Es como un tipo suit, así. Con una sola pierna. Y esto lo hice con... No, no es goma eva. Masilla mágica. La masilla mágica es un tipo de pasta que se usa para tapar las abolladuras de los autos. Lo que me gusta de esa pasta es que trae un catalizador y al mezclarlo se seca súper rápido. Onda instantáneamente, en 30 segundos ya está seco. Pero queda súper, súper duro. Entonces para lijarlo después, tenéis que estar un buen rato. Lo bueno sí es que podéis trabajar súper rápido porque se seca y empezáis a pulir al tiro. Y los hice en un día. No tuve que esperar de un día para el otro que se secaran y todas esas cosas que pasan con otras pastas. El resto es simplemente lycra con algunos cierres. Cinta doble faz para que no se me anduviera cayendo. Y acá, ¿qué es esto? Ah, y esto es el guante con su súper arco. Lo que pasa es que para quienes se acuerden, o para quienes no se acuerden, Angie Woman tenía un arco de luz o de pluma. Supongo que era de pluma, lo hice con pluma. Y le salía directamente del guante. Entonces yo inventé esta cuestión. Mira. Eran chiquititas. Ella cuando tiraba su poder, crecían. Entonces cuando crecían, yo sacaba esto. Que mira, tiene un palo ahí súper ordinariamente forrado. Por aquí, por ese hoyito del guante. Y ahí queda escondido. Entonces cuando ella tiraba su arco de luz, yo le sacaba aquí el elástico y lo estiraba. Y ahí tengo mi arco de luz. Esto lo hice porque como hicimos una presentación de Digimon, no sé quién la haya visto, fue para una otakotona hace varios años ya. Para esa presentación yo tenía que entrar y atacar al enemigo con mi arco de luz. ¿Cómo se llamaba el poder de Enyogumon? No me acuerdo. Pero necesitaba usar el arco de luz. Entonces se me ocurrió esta idea. De repente hay ideas mejores, pero no sé. A mí se me ocurrió así súper artesanalmente. Creo que esta es una de las gracias del cosplay. Que te va generando ideas así súper random. Que desarrolla tu creatividad. ¿Ven? Cosas buenas del cosplay. ¿Podríamos hacer un video sobre cosas buenas y cosas malas del cosplay? ¿O no? Yo ahora no estoy muy convencida de este casco. Yo creo que ahora lo habría hecho con goma eva de la gruesa para darle una rigidez mejor. Pero en su momento igual quedé súper conforme y más feliz que la cresta. Porque cuando el Piero lo vio, lo encontró la raja. Así que fue como si, bacán, tiene la aprobación del sensei. Así con la Enyogumon, pum. Uy, uy. Se va el baúl. Ay, ya, ¿qué sigue? Ahí dice que en medio spoiler. Ajá, 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 ajá. Mira qué mal he hecho. Este es el traje de Jubei de Samurai Girls. Girls, girls. Que es una serie medio ecchi. Medio entera ecchi. Básicamente ellas eran chicas súper sexys que tenían el poder de los samuráis antiguos. Personajes reales de la historia de Japón. ¿Te imaginas ahí acá en Chile o en Latinoamérica hicieran algo así? Tomaran a todos los héroes de la historia y les pusieran tetas y los hicieran sexy. Qué fuerte respeto, Lore. Este vestido está hecho con tela rígida, pero tiene muchos cortes. Porque en el traje original, si ustedes miran fotos del personaje, se le ven ahí las líneas. O sea, este traje es antes de que yo aprendiera a hacer moldaje. Entonces las tiras están hechas así nomás. Digamos que hice un rectángulo de altas tiras. Y después me lo iba probando, lo iba ajustando. Me lo iba probando, lo iba ajustando. ¿Cachai? Entonces por eso quedó así medio de forma, medio extraña. De hecho, mira cómo se doblan ahí en la cintura. Mi profe de costuna me pondría un cero por esto. Igual este traje lleva un montón de piezas. Onda, son como tres bolsas para este brujo flech. Tengo para empezar esto, que es una muñequera. Va así. Después están estos, que son adornos del pelo. ¿Qué más? Las perneras. Ah, esto también va en el pelo. Y estos... ¿Dónde van estos? Ah, estos van así enrollados. Y también van así en el pelo, aquí. Es uno de sus personajes con muchos accesorios. Y estas, que van en las piernas. Y al final de ese cordel, tiene que ir sujeta la katana. Sí, sí, sí. Yo llevaba las katanas sujetas de las piernas. Eso no es todo. Aquí hay otra bolsa del mismo cosplay. Acá tengo un sarro de leche nido. Está forrado con cartón. Todo este diseño de cordeles fue un cacho hacerlo. Y acá atrás tiene un cinturón. ¿Por qué cresta tiene un cinturón, Lore? Porque va en la cintura. Esto lo lleva la monita así en la espalda. No tengo idea qué es. Pero ahí lo lleva. Y con toda esta cuestión encima, ella pelea. ¿Y usted pensó que eso era todo? Pues no. Esto también es de ese cosplay. ¿Pero qué es eso, Lore? Por Dios. Son estos cordeles. Muchos, muchos cordeles. Que terminan en esto. Y esto lo lleva arrastrando la mona. Por eso está todo cochino, mira. Porque yo también lo arrastraba. Soy realista. Esto es goma eva. Y eso que ustedes ven ahí son las uñas de la gorda. Y todo este cordel, que todo es ese cordel, lo lleva en la espalda así como hecho como un rosetón. Y están hechos de lycra. Son unos tubos de lycra con relleno de esponjitas. Primero intenté buscar un cordel así de este grosor. Porque cordeles de este grosor existen. Son como cosas de barco y buques y cosas así, ¿no? Bueno, cuando no encontré, inventé esto. Y entre medio tiene un alambre, mira. Para darle esa forma de rosetón que les digo. Así que, uff, no, este traje de verdad está en el ranking de los trajes complicados. ¿Debería hacer un video de ranking de los trajes más complicados que tengo? ¿Les finca la idea? Coméntenme abajo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Ay, todavía tienen tantas cosas. Ajá. A ver quién lo reconoce solo con esto. Mira. Es el suite de Diva. Es enorme. Y si mal no recuerdo, nunca lo terminé. ¿Qué es esto? Le faltaban los adornos que iban por acá, por las rodillas más o menos. Oye, está pesadito, ¿eh? Es harto. Esta lycra es de esas cosas gruesas. Y esto se le está despegando porque está pegado con silicona. Para que veáis lo apurá que lo hice. Ay, fue tanto deseo hacerlo. Pero de verdad no está completo. Mira acá en los hombros también debería llevar otras piezas, ¿o no? Los puños son de goma eva. Esta parte de acá es tela brillosa. Goma eva, goma eva. Y estos accesorios me los hizo la Romina con... ¿Cómo es que se llama esto? Es un vinilo que se pega con calor. La Yuki los hace. Si les interesa alguno, les voy a dejar abajo el link del Instagram de la Yuki. Esto también lo hizo ella, mira. Esto también. Oye, es súper pesado el traje. No había cachado. Esto va en la espalda. Creo que acá también lleva algún logo, no sé. Pero no está terminado. Y los guantes. ¿Qué opinan? Yo no quedé muy conforme con este traje porque igual me he quedado un poco ancho. De repente lo vendo y me lo hago de nuevo. Es que de verdad no quedé conforme con este traje. ¿Quién lo quiere? ¿Cuánto dan? Ya. Suelten las monedas, cabrón. Suelten las monedas. Todas esas piezas no debías haberse las pegado, debías haberlas dejado para sacar con velcro, ¿cierto? Pero es que estaba tan apurada. Ni siquiera lo terminé bien. Ya no me caben más cosas en ese bowl. No sé qué voy a hacer. Ya, a ver, ¿quién adivina este? Esto es básicamente ropa con algunos accesorios. Por ejemplo, ese que ya les mostré. Y los que están aquí, que es un bolsito que hice con cuerina. Unos gogles. Un reloj cabronazo. Estará bueno. Unos guantes. Unas manguitas. Y eso último es solo polar para darle forma al bolsito. Y lo demás es una polera blanca y un pantalón así color feo militar. Esta pulma es la que aparece en el ending de Dragon Ball, de la primera Dragon Ball. También llevan unos zapatos, pero es que son horribles los zapatos. Aparte que me quedan grandes. Los pinté con una pintura para zapatos, supuestamente. Pero tenía un olor. Esto lo hice hace como 4 o 5 años. Y el olor de los zapatos todavía sigue. Es un olor súper fuerte. Así como a podrido, no sé. Mejor ni recordarlo. Ya, siguiente. Ya estamos por terminar. Ay, mira este. Me había olvidado de este cosplay. La Romina era Mario y yo era el Mario verde. Éramos las versiones mapache. Está cosido el pantalón porque no se ande cayendo. Buenas. A veces tenemos buenas ideas. Así yo me movía y la colita se iba moviendo también. Estos trajes parece que están basados en un fanart. Porque son versiones femeninas. Obviamente va con una polera verde debajo. Su respectiva jardinera. Aquí tiene unas correditas bonitas. Su cola. Y tiene una pierna más larga que la otra. Lo cual es intencional. Para que no me anden pelando. Y acá tiene unas plumas. Estas se las agregamos después. Porque se nos ocurrió usar estos mismos cosplays para Navidad. Entonces los enchulamos un poco para hacerlo más navideño. Le puse unas plumitas. Aquí está la polera. Y cambiamos el gorrito para Navidad. Obvio. Un gorrito navideño así de duende. Con las mismas orejas. Hasta grande el gorro ahora que lo miro. Me gustó este cosplay. Fue entretenido. Y fue fácil. Fue rápido. Sí, fue divertido. Fue divertible diría mi papá. Se va guardado. Como no hay presupuesto para efectos especiales. Se aguantan no más. Bueno gatitos gordos. Hermosos. Ronroneros. Calentitos. Por hoy voy a dejarlos hasta aquí. Porque resulta que la vida es cruel. Y tengo que ir a trabajar. Lamentablemente esos cosplays no se pagan solos. Así que. Pero lo bueno es que todavía quedan hartos cosplays para ver. Así que podemos hacer una siguiente parte. ¿Les interesa? Eso es lo importante. Si les interesa cuéntenme abajo. Para la próxima semana sí. Quiero hacer un tutorial. Yo sé que hay mucha gente que también sigue este canal. Porque les interesa aprender un poco de costuras para cosplay. Así que tampoco quiero dejar de entregarles algunos truquillos. Creo que ya les había comentado. Pero ahora quiero hacer el tutorial sobre bordados. Cuéntenme si les interesa ese. O algún otro tutorial así más o menos random. Que podamos hacer para la próxima semana. Y eso. Si les gustó el video denle un like. Compártanlo. Y si les interesa el tema del cosplay. Suscríbanse. Que eso es importante. Para que nuestra comunidad crezca. Ustedes saben. Y si quieren también pueden seguirme en mis redes sociales. Que van a estar aquí. Donde pueden ir viendo también el proceso de cómo voy haciendo mis cosplays más en tiempo real. Ah, también los invito a pasarse por mi Ko-fi. Que lo voy a dejar acá abajo. Para todos los que me quieran apoyar más económicamente. Aprovecho también de contarles que Ko-fi no es igual a Patreon. Me han hecho muchas consultas sobre eso. En Ko-fi tú no haces una suscripción mensual. No te impone una suscripción mensual igual que Patreon. Puedes aportar una vez al mes. Una vez al año. Una vez en tu vida. O tres veces a la semana. Es como tú quieras. Lo aclaro porque es una duda que me llegó mucho durante esta semana. Muchas personas me querían apoyar. Pero tenían dudas con respecto a Ko-fi. Y al final terminaron apoyándome directamente en mi cuenta de banco. Aprovecho también de darles las gracias por el apoyo. Especialmente a la familia Ositos. Que ellos me hicieron una contribución bastante grande. Así que muchas, muchas gracias. De verdad. Y mi cosplay de Halloween va a estar dedicado a ustedes. Pero bueno. Afortunadamente no todo en la vida es plata. Hay muchas personas que me han dicho te apoyo. Pero no tengo como aportarte económicamente. Por favor no se preocupen por eso. Que nunca va a ser obligación. De todas formas con un buen comentario. Con un like. O compartiendo estos videos. También me apoyan mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo chiquillos. Venga en la forma que venga. Porque al final son esas pequeñas cositas. Las que van motivando para poder seguir con este canal. Y ya para despedirme. Aprovecho de saludar a la Pia. Que siempre me pide que la salude. Y se me olvida. Así que. Hola Pia. Y eso pues. Chiquillos. Coméntenme que les interesa ver la próxima semana. Sé que la semana anterior fallé. Pero esta semana no quiero fallar. Así que voy a empezar a trabajar desde ya. Coméntenme abajo si les interesa el tutorial de bordado o algún otro. Y esta semana se viene evento. Voy a estar en el evento del día 8. En el artesano. Aquí les dejo el afiche. Es un evento otaku con temática de fiestas patrias chilenas. Una mezcla súper especial. Pero bueno. Voy a estar ahí con mi tiendita. Haciendo ofertas como siempre. No se olviden. Recuerden que se viene Halloween. Así que vayan a comprarme lentes. Domingo 8 de septiembre. En la sociedad de artesanos. Uy hace tiempo que no voy a un evento allí. Y eso gatitos. Nos vemos en algún evento por ahí. Chao, chao. Estoy en shock. Pensé que este video lo iba a cerrar con ladridos de la Peppa otra vez. Pero no ha ladrado en todo el rato. Esto es raro. Está muy silenciosa la Peppa. Voy a ir a ver qué está haciendo. Está desubicada. Peppa Pig. ¿Dónde está Peppa Pig? Peppa. ¡Peppa! ¿Qué estabais haciendo? Peppa Pig. Estaba ir comiendo la comida a tu gato. Peppa Pig. Peppa. Peppa Pig. Peppa, ¿por qué eres así, Peppa Pig? ¿Lo sabías? Muy silenciosa la Peppa. ¿Alguna maldad está haciendo la Peppa? ¿Crees que no te conozco? ¿Te conozco? Si no me muevo ahí la cola. No me muevo ahí la cola. Te vi. Te vi comiéndote la comida a los gatos. Desubicada. Eso no se hace. Maldad de perro. Maldad de perro. Perro maldad. Desubicada nomás. Ya, chon, chon. Si no. Si no, si no. Si no. Si no. Si no. Si no.